Quiero ser contigo nunca, amor Siento mucho frío sin tu calor Tú y yo en una cama será mejor Acompañando todo con licor Déjate llevar de esta canción Quiero besar todo tu cuerpo Grítame al oído con pasión Hagamos el amor en todo rincón Recuerdo el día en que te di Perfectamente siento todo en ti Ahora un destino tiene a ti Aquí junto a ti Bueno, quiero exigirte hasta morir Bueno, quiero exigirte hasta saciarme Bueno, quiero demorar todo tu cuerpo ¡Veque! 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 Quiero exigirte hasta morir ¡Veque! ¡Veque! Quiero exigirte hasta saciarme ¡Veque! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!